Hola, hola mis chulis, buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal ande el día de hoy? Pues os vengo con un vídeo de colaboración Os he puesto el vídeo del unboxing de Globle Land Os dejo por pantalla para pronunciarlo Y bueno, pues os traigo los primeros trabajitos Os enseño uno solo que vamos a hacer al día de hoy con los troqueles y sellitos y alguno de los sellitos que nos han mandado Esta cajita que se abre, por supuesto A ver, os voy a acercar un poquito para que la veáis, así, un poquito Ya lo vais a ver más a fondo ahora Aquí dentro le puse un papel de estos de seda para meter cositas dentro Y ya veis qué cosa más bonita Vienen incluidos todos los troqueles de las decoraciones también Como podéis ver, ¿vale? Bueno, pues si os interesa quedaros a ver el vídeo Bueno, pues aquí tenemos los dos sellos que vamos a trabajar hoy y el troquel que nos vino, ¿vale? Ya veis que... Y que sería esta cajita Mirad qué chulada El hello es este sellito que tenemos por aquí, ¿veis? La tarjetita La flor, que vienen aquí las flores Las hojitas, viene todo, ¿vale? Viene esta otra Y luego viene el troquel este también Que yo hice una composición ahí, ¿vale? Ya veis que es una cajita preciosa Me vais a preguntar el tamaño Os voy a decir El tamaño montada, ¿vale? El tamaño montada es de 9 Por 6 9 de ancho Por 6 de fondo Por... Casi 5 de alto ¿Vale? Ese es el tamaño Es chiquitaja Ya veis mi mano Pero está... Es un tamaño bastante chulo, ¿eh? Me gusta mucho Y podemos decorarla como queramos Podemos hacerla en papel decorado Como queramos Vamos a hacer otro modelo Ahora Diferente a este Bueno Y los sellitos, ¿vale? El sello de jardinería Y el de los relojes Vamos a ver qué hacer con todo esto Vamos allá Bueno, pues vamos a empezar con este sello Con él Con este sello Lo que voy a hacer Es Unas fichas Unas fichas para las semillas Entonces corté cada folio en 4 Es cartulina Para hacer las fichas Y voy a decorarlas Vais a irme viendo en cámara rápida Como bien Unas fichas Anong Acabrías Unas fichas G Gracias. Pues así nos quedará y me quedaría la ficha, mirad que chulia, veis, bueno pues así dejo las plantillas ya hechas para ir haciendo las fichas de las plantas y aún me queda por detrás por si quiero poner algo más, los tiempos de siembra que voy sembrando y demás. Podemos colorear si queremos, yo lo voy a dejar así, tal cual, para hacer las fichas a mano. Luego tengo la plantilla para hacerlas en el ordenador también, pero estas son por si voy así con prisa o alguna especie que quite yo de mi huerto o tal, pues las fichas para hacerlas a mano. Bueno, pues esto sería con este sellito y vamos ahora a hacer con este otro. Y vamos a ver cómo sellan, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo sellan estos sellos sin hacer nada en concreto porque estos sellados nos quedarán para otros proyectos que vayáis viendo en el canal, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo sellan para probarlos y ya iremos usando estos selladitos. Vale. Bueno, aquí le encuentro en esta flor, ya la sellé antes, este ya lo usé antes para hacer una prueba. Y le encuentro en la misma dificultad. Vamos a volver a sellarlo. Y voy a coger, porque es que puede ser que sean mis manos, entonces vamos a asegurarnos de hacerlo bien. Vamos a volver a sellarlo. Bien de tinta por todos lados. Vale. Y vamos a volver a estampar. Vale. Ahora voy a hacer presión por todos lados. Insistiendo ahí. A ver. Bueno, ahora selló más, pero no selló hasta flor de arriba, así que soy yo, ¿vale? Es fallo mío. Es fallo mío. Bueno, tendría que estar usando la Precision Press, pero bueno, lo vamos a hacer así porque muchos y muchas de vosotros no tenéis la Precision Press y no es necesario tenerla tampoco. Así que los sellos tendrían que sellar bien de todas formas. Vamos a ver con este. Vamos a ver con este. Vamos a ver con este. Este se quedó aquí. Este se quedó aquí. Muy difícil sin la Precision Press, ¿eh? Vamos a cogerla. Vamos a coger la Precision Press porque veo que me está dando y puede ser la tabla esta. Vamos a cogerla. Vamos a ver si realmente es... Vamos a ver si realmente es... No sé si estáis viendo todo. Intentaré ir moviendo. Bueno, está todo impregnado de tinta. Vamos a ver... Que realmente... Tiene el mismo problema aquí. Me parece que es problema del sello. Debe estar más... No lo sé. No lo sé. Vamos a ver... Si es problema del sello. Bueno, pues a mí no me sella mejor esto. La verdad... Que este... No sella bien. Vamos a ver con este. Este lo voy a sellar así para aprovechar... El espacio. Bueno, este sella perfectamente. Podéis verlo. Este sella muy bien. Voy a limpiar el sello. Es ese, ya vean. Y ahora voy... A probar los otros. Vamos a poner así. Son los que quedan por probar. Voy a echarle la tinta. Ya veis que bien. Y vamos a sellarlos. Perfectos. Perfectos. Estos también. Muy bien. Aprobados. Pues parece que el que no sella bien... No sé si es que... Es mi placa. Si soy yo. No sé. El otro perfecto. Bueno, vamos ahora con la cajita. Vamos a ver. Y sus troqueles. ¿Vale? Vamos allá. Yo ya tengo aquí, para no estarnos liando en el vídeo, ya tengo todas las piezas cortaditas. ¿Vale? Bueno, pues las flores, las hojitas... Todo por aquí. Ya veis que con un poco de paciencia se va troquelando todo. Bien. Voy a limpiar un poco estos troqueles. Que es lo que me falta. Bueno, a ver, para que lo entendáis bien. Necesitamos hacer dos piezas de estas pequeñas. Para los laterales. Una de la base. Solamente una. Y dos para adelante y para detrás. Que son las mismas piezas. ¿Vale? Dos de estas. Luego tengo etiquetas por aquí y tengo las cenefas estas. ¿Vale? Para decorar. Tengo florecitas y tengo una de la tapa. De la tapa solo voy a hacer una. Y bueno, como ha pasado ya Halloween, que a mí no me gusta Halloween, pero vamos a hacerlo de otoño, ¿vale? Con los colores de otoño. Bien. Bueno, pues allá vamos. Vamos a montar la cajita. Tenemos ya todas las piezas. Las piezas, pues, como os digo, a ver, por si compráis el troquel. Esta es la pieza, la tapa. Esta es la delantera y la trasera, que hay que cortar dos. La base hay que cortar una. Y los laterales, que es esta que está en el medio, hay que cortar dos. Es así de simple y sencillo. Y luego lo demás son decoraciones, ¿vale? Que ya podemos hacerlo a nuestro gusto. Vale. Pues vamos a coger pegamento y vamos a montar. Así de sencillo. Voy a apartar para un ladito las decoraciones. Eso lo haremos después al final. Bueno, pues cogemos el pegamento y vamos a ello. Vamos a coger la base y vamos doblando. Cogemos la parte de delante y doblamos también. Y vamos echando pegamento en las pestañitas ya. Gracias. Bueno, y nos quedará esta cajita, ¿sí? ¿Veis? Ahora nos falta solo la tapa. Mirad lo sencillo que es montarla. Sencillísimo. Entonces la tapa, pues simplemente hacemos los pliegues. Todos los pliegues. Es muy intuitiva de montar, ¿eh? Y pegamos. Me encantan estas cajitas, deciros, ¿eh? De esta página es que tiene monerías en estas cosas. Me gustan, ¿eh? Es mi favorito. Son mis cosas favoritas. Así que ya sabréis que en próximos, en próximas colaboraciones, me parece que me voy a centrar más en coger este tipo de cositas. Creo que son más útiles también. Me encantan. Bueno, pues ya veis que sencilla es de hacer la caja. Ya está. Ya está hecha. Solamente ahora hay que pegar esta pestañita en la tapa. Nada más. Ya veis lo sencillito que es de hacer. Repartimos bien el pegamento. Y lo pegamos. Simplemente así. Quitamos este dente. Y ya veis. Qué sencilla de hacer. Abrimos la tapa para poder pegarla mejor, ¿eh? Y le damos con la plegadera. Y ya tenemos para decorar. La cajita hecha. Es una monería. Me encanta. Me encanta. Y mirad qué bonita. Muy otoñal, ¿verdad? Bueno, pues ahora simplemente a decorarla. Yo creo que aquí quedaría mejor una etiqueta. Bueno, no queda mal esta. Vamos a darle con un poquito del Vintage Photo. A resaltar un poquito más los bordes. Mira cómo se me deshace la esponja esta. Ya está para cambiar. Y no la doy cambiada. Mira los trozos. Tengo que cambiarla ya. Bueno, pues ahora podemos ponerle un sellito. Bueno, os voy a coger uno de aquí. Mirad. El Hello. Quizás es el que mejor cabe ahí. Y para que veáis. Que utilizo el mismo sello. Y queda perfecto. Tengo esta plaquita aquí a mano. Pues ya utilizo esta. Vamos a ver. Utilizo como siempre, ¿eh? Sabéis que yo, para los sellos, utilizo la Versafine. Si sellamos en cartulina o papel, claro. Para mí es la que mejor definición tiene. Bueno, ya veis qué chulada. Qué bien queda, ¿eh? Bueno. Voy a poner el sello en su lugar. Si no, ya se me pierde. Es importante que los guardemos bien para que no se nos pierda. Y mirad qué chulada nos quedó. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, pues ahora cogemos el foin 3D. En mi caso. Y lo pegamos aquí. Y podemos hacer una composición con las flores. Como nos gusten. Bueno, pues como queramos, le vamos poniendo. Me vais a ir viendo a cámara rápida hacerlo, ¿vale? Otra cosa que os explico ahora. Esto. A mí me gusta ponérselo. Mirad. Esto podemos poner simplemente uno solo así. ¿Veis? Y luego el resto nos queda vacío. O así, en el lado. También. Tampoco queda mal, ¿veis? En este caso lo voy a poner. En este, simplemente lo corté, ¿vale? Puse en el medio, lo centré. Y luego le puse un trocito en un lado y otro en el otro. Eso ya... Porque en este, en la parte de atrás, no le puse. Y si queréis, pues también podéis ponerle en la parte de atrás. Podemos hacerlo así. Bueno, como queráis, ¿vale? Eso ya al gusto de cada uno. Voy a decorarlo. Y ya está. Bueno, pues ya mirad cómo va quedando. Qué preciosura. Le puse las dos. Por detrás también le puse así. Me gustó ponerle así. Y voy a terminar ahora de decorarla. Bueno, pues así finalizamos la cajita. Nos sirve para poner unos bombones, un detallito pequeño que hagamos, lo que queramos. A este le puse aquí papel de seda para meter alguna cosita ahí. Bueno, ¿qué tal, mis chulis? ¿Os ha gustado? ¿A que sí? Estas cositas son de ponerle pues un poquito de tiempo, pero no son difíciles de hacer para nada. Son muy entretenidas. Y bueno, yo por lo menos lo paso muy bien haciendo este tipo de trabajitos. Pues nada, mis chulis. Espero que os haya gustado. Dejadme like si os ha gustado vuestros comentarios en la sección de comentarios del vídeo. Y nada más. Un besillo. Ser muy felices. Muchísima salud. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.